hola muy buenas a todos aquí cero de nuevo del canal con un vídeo de devil my cry 5 la campaña seguimos con dante misión número 11 primera misión con la espada demoníaca de espalda después de la siesta de dante así que sin más que añadir vamos a entrar lo único que espero es jugar bien porque de verdad mi habilidad para jugar dante no es la mejor y creo que eso es ponerlo bonito y eso es ponerlo bonito mi habilidad para jugar con dante es mala muy bien el externo no Muy bien Eso dio ligera pena No tanta Pero tampoco fue exageradamente Exageradamente bueno Lo que si le puedo decir Que este juego tiene muy buenas las gráficas Demasiado bonito todo Hasta miren el cabello de Dante Le pusieron especial cuidado a ello Bueno, sigamos adelante ¿Hay algo más por acá? No Muy bien Claro Qué conveniente Sigamos Ah, sí, mira Esta es la zona de la demo Bueno Bueno, vamos a dar lo mejor Eh, 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 eh Ey, ey, ey Cuidado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ey, vamos Para allá Para allá Oye, trickster Muy bien Oh No Muy bien Bajeada Pero no importa No me destino Soy me retiraron Muy bien Muy bien Uy Muy bien también a menos terminé en ese pudo haber terminado en doble ese pero ese no está mal la clave está en combinar los estilos no hay nada muy bien podemos irnos por debajo o por arriba por aquí más sólo otro camino para abajo oye o mira esto no es una misión sí con qué la tengo que alinear éxito pero tenés que alinearlo y poder verlo ahí está misión secreta 8 sé que me salte otras siete misiones mantén el estilo nivel s bueno vamos a intentarlo y si no puedo lo puedo volver a jugar la misión otro momento no Ok, lo logré, mantuvo el S Nice, ahora si nos vamos Como que el séptimo intento lo logré, muy bien Sigamos No aparece nada por aquí todavía, muy bien Vamos a romper esta primero ¿Qué habrá por acá? Esto A estos tengo que eliminarlos No Me amo No, pero ¿Qué demonios era eso? No Pero ¿Qué demonios? Muy bien No estuvo tan mal, solo que me frené el hecho de que no podía cambiar los puños No me he recordado como hacerlo Ahí está Vamos a romper esto también Nuevo acceso Ah, supongo que es para volver aquí al inicio si quiero hacer la misión Oh Eh, pero Dale ¿Y esto? ¿Y por qué hacer eso? Esa es interrogación Artillería multipropósito Kalina Anno Un misil que lleva el nombre de la difunta Madre Lady Dispara una antenada de potentes proyectiles Tengo un arma nueva Oh Muy bien, esto fue interesante Un premio interesante Sigamos adelante entonces Vamos por acá Más demonios ¡Oh, no! Voy a llegar Demasiado tarde Queda este Muy bien No dio mucho juego Aquí va a pasar algo Mira eso Ah, la parca madre Pero Pero ¿Qué diablos? Cargámonos de este Cargámonos de este Cargámonos de este Wow ¡Oh! ¡Oh! Uh, no esperaba que saliera ahí mismo. Me puse un ridículo, ok. Mala mía. No me ves más nada. ¿Por aquí hay algo? No. Eh, vamos a necesitar esto. ¿Pero qué diablos? Oh no, no. Me ha matado, me ha matado. Me ha matado. A veces no sé cómo, cómo... Cómo esquivar. Vamos a usar la gema. ¿Qué más? Pero qué diablos. Pero qué diablos, ¡quiero matarlo a él! ¿Viene más? Oh, yeah Mierda, no, casi ¿Por qué aguanta tanto? Muy bien Éxito, six kills Ahora vamos rápido Muy bien Y aquí hay otro Vámonos No, parece que no puedes descansar Vamos a personalizar un poco Y aquí tenemos el boss Oh, they're just gonna let me through Boy, wouldn't that be the day Is it Halloween already? Sparta That costume looks a little big I thought you had better taste than that How about I take it in a little ¿Valec? Parta No Vámonos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Rompe! ¡Rompe el escudo! ¡Rompe el escudo! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! ¡Oh, yo! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, shit! Por aquí vino a vida, Ana se lo voy a estar Uy Aquí viene muy pronto Muy pronto No Vamos a volver a intentar desde cero 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 Ooooo ¡Suscríbete al canal! ¡Dante, ese demon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dante! ¡Dante, espera! ¡Suscríbete al canal! 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 In order to defeat his younger brother, he could only do one thing with the crumbling flesh and feelings. He needed to separate man from devil with the strength of the Yamato. And eventually, the man became a true devil. I've tried to hold together my crumbling flesh with... What little demonic power I have left, but... I'm approaching my limit. In separating and regaining my human soul, I've realized the gravity of the crime I've committed. I've realized how important everything was. Everything I've thrown away in my pursuit of power. Is that why you went to find Dante? Yes. Foolish. I thought that maybe he could change my... Maybe fix... Maybe right my wrong. Tell me... Was this fool before you, right? I'm not your mommy, Bee. You're a big boy. And you need to see this through. And you'll see the other one. Dante's war. Let's go! Yeah! Let's go! Ok, entonces nos están dejando con que V es la parte humana de Virgil La verdad no veía venir eso, así que está muy bien en parte narrativa Dejando eso de lado y volviendo a mi desempeño acomodante que de verdad fue patético Tengo que mejorar bastante Jugué varias veces el boss sin usar las piedras Pero al final me cansé y decidí usar las piedras de resurrección Las gemas doradas movieron en el último intento Pero la verdad tengo que mejorar mucho Ojalá no hubiese esa opción de usar las gemas de resurrección Y nada más te quedes con que si pierdes, bueno tienes que reiniciar Pero también hace muy largo el proceso para reiniciar Hay que apretar varias opciones y bueno Creo yo que no debería ser así Pero bueno, eso son solamente mis excusas para inventarme No, son excusas para mi medio rendimiento Pero bueno, denle like si les gustó el video Así sea que ya has perdido Compártanlo, suscríbanse a mi canal para más contenido como este en el futuro Y sin más que añadirme despido El Ciro Cero Hasta luego ¡Suscríbete al canal!